Se me apagó la cámara. Bueno, aquí miren, voy a caminar un rato alrededor de aquí. ¿Saben una cosa? Yo tengo las máquinas, tengo bicicleta y tengo, está como para subir escalones. Pero yo quiero mejor ir a tomar el aire. Estoy echando mi basura. Quiero tomar el aire libre aquí, miren, está bien bonito el día. Así que, vamos. Está amaneció bien bonito, no está frío, no está caliente, pero parece que al rato va a estar bien calientito. Ahorita son como las ocho de la mañana. Miren, aquí alrededor. Es que ya me siento bien pesada, ¿saben? No, pero sí. Mucho TikTok ahí, chisme. Viendo, a ver, a ver quién trae chisme, quién se pelea. Y eso no deja nada bueno. Mejor aquí, a cuidar, conservar la salud. Qué buena falta me hace. Aquí le damos la vuelta. Miren, ahí está mi casita. La de las flores. Qué bonitas flores, ¿verdad? Ay, me encantan las rosas. Bueno, así voy a ir caminando. Cuando llegue... Allá... Les voy a grabar. No me traje... ...el estabilizador. A ver si no se me cae el teléfono. Voy a poner en pause. Bueno, ya miren, ya todo lo que avance. Tiene flores como en mi casa. Desde allá me vine. Ya voy hasta el final de esta. Miren, todo esto es alrededor de mi casa. No es mucho. Pero sí, una... 30, 35 minutos sí son. Despacito. Ustedes saben, a paso. Miren ahí. A paso, tuntún. ¿Saben una cosa? De repente le da una flojera levantarse. Me estaba levantando bien tarde, acostándome bien tarde. Levantándome bien tarde. Levantándome bien tarde. Ya me levantaba nomás a comer. Y eso no. Subí mucho de peso. Vamos a dejar la hueva para abajo. Vamos a dejarla en la cama, en la casa. Es que como mis hijos, ahorita están bien dormidotes, pero ellos usan medicamentos. Y yo, de cierta forma, me deprimo, no creo. Pero no. Yo soy la que tengo que dar los ánimos. O si les están poniendo arroz allá arriba. Miren. 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 Está poniendo el techo arriba. Y a mí techo, también, pronto va a necesitar mantenimiento. pero todavía está bien eso es lo que tienen las casas propias tienes que darles mantenimiento pero está bien así te dudan tiempo miren los jardines que bonitos, que limpios vean aquí yo estoy muy feliz aquí donde vivo no hay ruido aquí no por una parte es bueno que sean estrictos bueno tienen reglas ustedes saben no se pueden parquear aquí afuera de la calle está bien se mantiene limpio miren nosotros nos encargamos de la limpieza de adentro oh miren este tiene garage oh miren que suave le hicieron su garage wow está cerrado buena idea buena idea nuestros compañeras terminando haciendo ejercicio casas como esta miren que se están cayendo de viejas las hiervan y las cortan good morning este casi casi ustedes no ven casos así tan de teoridad tiradas al catre pues aquí aquí las casas las personas ok les voy a explicar algo muchas de esas personas tenían sus residencias son personas de dinero son que tienen dinero no piensen que porque están en un casa de estos móviles son pobrecitas no son inteligentes las personas saben por qué miren esas personas tenían sus residencias muchas muchas de ellas entonces en las residencias se gasta de todo más electricidad mantenimiento hasta para que se la limpien todo eso se gasta de todo viven en las orillas en las montañas cerca de la playa lejos de la pues sí de las tiendas cuando está uno en condición pues uno puede andar para allá para acá pero hay personas que ya están más mayores que yo y pues ocupa de que estén cercas de todo y como aquí tenemos cerca todo y otra cosa que pues las casas muchas casas ya están pagadas las paga uno al contado entonces ya uno se encarga nomás de de pagar el estacionamiento aquí donde está la casa pero las casas ya son de nosotros ya como mi casa también es mía yo no tengo que pagar no pago ni taxes o pedral como ustedes llaman ni nada de eso nos pago la mensualidad que es como puede ser como por tener esto así miren limpio como asociación en la asociación ¿verdad? cada mes y por tener mi casa en el lugar ahí el estacionamiento la tierra porque nomás lo que es mía es la casa pero no el parque el estacionamiento si yo me quiero mover me quiero llevar mi casa me la llevo pero la tierra la dejo aquí así que miren así es la cosa de esto así que muchas muchas personas nos ponen abajo porque tenemos movijones ¿verdad? pero no no se equivoquen no se equivoquen fíjense las casas ustedes pueden mirar las personas que tienen las casas así bien arregladas es porque pagan jardineros miren entonces eso cuesta así que simplemente ya no debemos ya son de nosotras las casas las casas grandes nunca terminas de pagarlas y los taxes cada año dos veces dos pagos por año te llegan de los taxes carísimo así que la gente que no sabe así es hay que vivir tranquilo uno miren los jardineros y saben que las casas no duran en venta luego no se venden yo duré mucho para poder entrar aquí para empezar no tenía la edad estaba muy adolescente en cuanto en cuanto cumplir la edad me lancé y agarré agarré la casa así que así es la historia una pequeña historia ahora siendo sofocadita pero vale la pena espero otra vez regresar a la normalidad quitarme estos estos libras que no me sirven para nada pues yo empecé con la dieta la dieta tomar agua todo el día fría y caminar a ver a ver si es cierto nada que se crean aunque no sea cierto a todos este es necesario verdad estar uno que no si no se nos pegan los huesos todo ahí después nos van a tener que poner aceite en los huesos miren ya ya le di vuelta a la manzanita aquí es la entrada miren miren que bonita está siempre bien limpia pero aquí hay como como 6 6 jardineros que se mantienen se encargan de tener aquí la área limpia están escuchando un poquito música miren ahí está mi casita ahorita que ya está empezando el frito está de maravilla pero ahorita todavía está está fresquecito y está calientito pero se siente se siente frito me encanta me encanta el clima así yo antes con Sally caminaba todos los días todos los días antes de almorzar miren nosotros nos encargamos de la limpieza te voy a enseñar miren salieron las flores otra vez que bonitas apenas se habían acabado se murieron y ya regresaron es lo que es lo que siempre he dicho si las flores tan hermosas que son y se secan con timar nosotras se imaginan así que ahí va a salir mi vecina pero ni siquiera saluda parece que dormimos juntas hay unas personas bien prepotentes y bien sangronas pero a mí me vale yo saludo lo corté no quita lo valiente ok les voy a enseñar algo miren estos ya se están secando aquí en el futuro muy pronto voy a poner una rampa aquí a lo mejor la voy a poner si me dice que se pone encima de los escalones no sé si se quitan los escalones o no por la silla de ruedas de Carmen porque ya casi no puede caminar Carmen yo la subo las escaleras y con el cinturón pero ya ya sus piernas ya están muy débiles ay pues ya llegamos a nuestra casita hogar dulce hogar ay 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 ahorita me tomo un vaso de agua bien fría y me voy a checar el azúcar me voy a pesar y voy a documentar todo a ver como se bueno espero y les haya gustado el video este si les gustó déjenme un comentario y un like se les agradece y que tengan feliz día ok adiós o noches gracias 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 Gracias.